La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, para que estén bien informados. Son las 7 de la mañana y 13 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Ya a las 7 y 30 vamos a hablar de política, en nuestra sección clave política, la clave política, cómo se está moviendo la política en el Departamento de Arauca. Y a esta hora de la mañana presentamos al Mayor Emanuel Bolívar, quien es el Comandante de Policía de Tránsito en el Departamento de Arauca, y que él habla sobre lo que se va a hacer durante la firma de este convenio que inició el día anterior, que ya la orden que ha dado el Gobierno Departamental y el Comandante de Policía, es que van a entrar con dos semanas de comparendos pedagógicos, pero lo único que no va a tener comparendos pedagógicos o educativos, van a ser los que estén conduciendo con la licencia vencida o en estado de embriaguez. Que estos comparendos pedagógicos sólo se van a hacer manualmente, o sea, en el famoso talonario, como lo quieran llamar, y los comparendos que son con multa sí son con las comparendas digitales, y allí ellos tienen ya las comparendas digitales, o sea que si usted va en una vía, un ejemplo, en la carrera 22 con 15, y ahí hay un puesto de control o una autoridad de tránsito le hace un comparendo, de inmediato que sea multable o que vaya sin licencia, queda en el sistema de inmediato. Mientras tanto los comparendos que tengan que ver, que no lleva el casco, que lleva a tres personas en la moto, y eso va a ser educativo. Entonces hay que tener en cuenta, nosotros mismos tenemos que tener cultura ciudadana para evitar detener a la policía encima, como se dice, porque si nosotros llevamos toda la documentación en regla, y si las motos son para dos personas, pues vamos dos personas nada más, que va conduciendo y el parrillero, pero si llevamos tres o cuatro personas, pues lamentablemente aquí va a entrar la policía, y no estacionar en sitios prohibidos, o a veces estacionan los vehículos atravesados, a veces los suben hasta en el andén, y la verdad que causan un desorden vial, no pasarse los semáforos en rojo, respetar los pares. Aquí está el mayor Emmanuel Bolívar, quien es el comandante policía de tránsito en el departamento de Arauca. Bueno, muy buenos días para todos, efectivamente a partir del día de hoy, se firma el convenio, va por seis meses, último día va a ser el 28 de diciembre, donde estaremos nosotros regulando la movilidad, y el tránsito aquí en el casco urbano, en el área capital de Arauca, conociendo siniestros viales, y sobre todo haciendo el control en materia de tránsito. ¿En la primera semana se ha dicho que será educativo, Mario? Sí, efectivamente, siendo las directrices de parte del señor gobernador, van a ser educativos, quiere decir que algunas infracciones van a ser educativas, se realizan con parendo al cual deben asistir ellos, ante la expresión de tránsito, para que hagan un respectivo curso, y se usan de esta manera la infracción cometida. Lógicamente habrán sanciones que no son educativas, como es conducir en estado de embraguees, como es muchas veces pasar un semáforo rojo que pone en riesgo la vida de otras personas, estas sanciones sí deben ser realizadas con parendo al tránsito, y que deben de hacer el pago. Mayor, el trámite de renovar la licencia de 20 de junio, pero en Arauca hay preocupación, hemos recibido denuncias, que solo hay una sola empresa que hace los exámenes, es más, hay personas que tienen cita para el mes de agosto o septiembre, ¿qué se va a hacer con ello? Bueno, había una fecha de limpieza hasta el 20 de junio, se debe cumplir, teniendo en cuenta que ya, desde hace más de un año, se venían dando las directrices sobre esa renovación, había un pico de placa, un pico de cédula, lo cual tenían que cumplir, pues hay gente que pronto, hasta el último día es el trámite, pues lógicamente, ya están saturadas las fechas, pero deben cumplir. Por el momento es abstenerse a conducir, ya que la licencia está en el día y eso genera una infracción al tránsito y un comparendo. Mayor, ¿hay algún tipo de población en especial para atender ya con este convenio? Por ejemplo, temas de motos, donde hemos visto la mayor cantidad de personas que lamentablemente terminan falleciendo en los accidentes. Bueno, este convenio es para todos los actores viales, lógicamente, que lamentablemente, el actor vial que más involucrado está en el tránsito, es motociclista. A ellos vamos a llegarles con cambios de sensibilización, para que de esta manera podamos minimizar esos siniestros viales, a la educación y sobre todo es comprometerlos al cumplimiento a las normas de tránsito a los motociclistas. ¿Los comparendos van a ser electrónicamente o manualmente? Los educativos son manuales y en caso de que tengan una infracción como es conducir a las embragueses, se van a hacer por medio de la comparendera digital. Se aperturó la frontera y digamos, desde que se aperturó la frontera, no tenemos convenio dentro de la ciudad. Mayor, ¿qué van a hacer con los conductores venezolanos que vienen desde Guadualito, desde Lamparo? Bueno, hay una normatividad vigente nacional en cual las personas que ingresan a nuestro país deben tener unos requisitos, tienen que tener el seguro obligatorio del país que está ingresando, es decir, de Colombia. Al ingresar al país legalmente, si va a conducir su vehículo con la licencia de condición venezolana, debe tener estampillado su pasaporte, el cual le da, como decir, la viabilidad de conducir mientras esté aquí en el país de 90 a 180 días. Esos son los documentos que vamos a exigir de acuerdo a la normatividad nacional que existe. Mayor, existe un tema de un transporte informal a través de motocarros, motocargas, ahí están transportando gente y pues evidentemente los taxistas están pidiendo mucho control con ese tema. Esta infracción que se está manifestando no es educativa, ya que el único transporte legal constituido para las personas es el transporte de servicio público, es decir, individual de pasajeros, taxi o colectivo que son los vehículos buses. Entonces, en materia de informalidad, las motocicletas no pueden estar trasladando a gente, pues generamos una infracción y una inmunización. Entonces, invitamos a que las personas no tomen ese tipo de transporte y a quienes estaban realizando actividad, pues evitar hacerla porque se han enfrentado a la ley 779. ¿Control espacial en el tema de alcoholemia? Veíamos en la socialización una exposición puntual sobre este tema. Sí, efectivamente, los controles durante el fin de semana se van a realizar con más contundencia, ya que, lamentablemente, esta es una de las hipótesis que tenemos en los industrios viables, que es el consumo de alcohol al momento de conducir. Entonces, queremos bajar esas tasas de accidentalidad y hacer un control más efectivo. En este primer semestre, ¿cuántas personas muestran por accidente de tránsito? En Arauca Capital tenemos cinco personas a nivel ya departamental, tenemos las 28 personas fallecidas y siniestros viales. Población o lo del actor vial. Más involucrados los motociclistas. Bueno, ahí está el mayor Emanuel Bolívar, comandante de policía del departamento de Arauca, pues entregando detalles sobre la firma de este convenio, cómo se viene, cómo se van a realizar los operativos, cómo se va a aplicar y, pues, como se dice, respetar las normas de tránsito y verá que no van a tener ningún inconveniente, buscar la manera ya de ir comprando su seguro, de ir poco a poco la técnico-mecánica, que por eso, por el momento, no van a tener tanto problema, pero hay que recordar que si usted sufre un accidente de tránsito y no tiene seguro, pues lamentablemente la EPS no le cubre. Entonces, esto tiene que entrar a cambiar en materia vial, se tiene que organizar, desde aquí también hemos hecho un llamado a las autoridades a no perseguir, o sea, que no se sientan, que no vayan a entrar a perseguir a la comunidad en general, sino que hay que ser también con sentido común en el sentido de la documentación. La verdad que quedó claro que sólo por el momento se va a sancionar a las personas que tengan la licencia vencida y que también pues estén conduciendo vehículos en estado de embriaguez o que menores de edad estén conduciendo sin autorización de sus padres.